¡Buenas! Hoy os voy a hablar de la gama brillo diamante de tono San Martín de Deli Plus. En este caso yo tengo el spray sin fijación que da brillo y nos aguanta el pelo limpio más tiempo y la laca que hace el mismo efecto que da brillo, pero bueno, recupera tu brillo natural y nos fijan. Bueno, tenéis champú, mascarilla, tenéis toda la gama completa, yo en este caso solo tengo estas dos. La laca la verdad como laca no me gusta, no fija igual que otras lacas, así que yo esta laca la tengo ahí, pero no, primero que no sé si de usar lacas y después que el efecto de la laca no me fija lo suficiente, ¿vale? Y después el spray, que esto sí lo utilizo, es después con el pelo seco mejor que con el pelo mojado, pero lo podríamos utilizar de las dos formas, pero yo lo he visto más resultado con el pelo seco, salimos de, no sé cómo es el pelo tras la ducha o al día siguiente. Nos pulverizamos si no llevamos ropa a 15-20 centímetros de nuestro pelo y nos aguanta el pelo limpio a tiempo. Si ya nos hemos puesto una ropa, una prenda, cubrirnosla porque podría mancharla, ¿vale? Y nos aguanta quizás, si el pelo nos aguanta limpio dos días, pues nos puede llegar a aguantar tres, incluso el cuarto, casi casi, ¿vale? Su precio no llega a los seis euros en ningún caso, abajo os dejo bien el precio, pero creo que os tenía que hablar de este spray, de la vaca también, porque la tengo y os puedo comentar. Que bueno, da una fijación, aunque pone que es fijación fuerte, a mí no me lo parece, pero no digo que no lo sea, digo que a mí no me lo parece. Y el spray de brillo, para mí cumple sus expectativas y a prueba, así que os lo recomiendo. Y ya me comentáis si lo utilizáis que tal, y si tenéis algún producto que nos recupere con un brillo y que nos ayude a tener el pelo limpio, pues que lo comentéis que así ganamos todos. Nos vemos en el siguiente vídeo, un abrazo de suerte, ¡hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!